Streaming vs. cine, el duelo de titanes que parece no tener final. Ambos tienen muy buenos argumentos para justificar su predominancia. El cine en salas es una experiencia única, la oscuridad, la gran pantalla, el gran sonido y la invitación al religioso silencio como sólo puede promoverlo una experiencia comunitaria. El streaming, por otro lado, compensa dos grandes problemas que tiene actualmente la exhibición tradicional en salas. Primero, que por el mismo precio de una entrada, un espectador tiene acceso mensual a cientos de opciones de entretenimiento y segundo, que el streaming se está volviendo un cielo seguro para las películas independientes y de presupuesto medio con la que los grandes estudios, y en particular los grandes exhibidores, no se quieren arriesgar en favor de remakes, reboots, secuelas y propiedades intelectuales preestablecidas con un público ya cautivo. La principal meta de todo cineasta y en extensión de cualquier artista es que su obra llega a la mayor cantidad de gente posible. Esto tiene toda la apariencia de un escenario en el que no hay perdedores. Por un lado, los realizadores debutantes, independientes y de cine de arte tienen la posibilidad de llegar a una amplia audiencia sin tener que atravesar una riesgosa inversión con escasas posibilidades de ganancia como lo es una exhibición comercial. Por otro lado, las salas se limitarán a mostrar las películas de gran espectáculo y de éxito comparativamente más seguro, cabiendo la posibilidad de que sus responsables contratarán a nuevos talentos basados en lo realizado con presupuestos menores en las plataformas de streaming. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la vieja guardia y la nueva guardia se están dando de tortazos cual turcos a vivir a Mauro Viale cuando una cosa no está quitando la otra? La razón, damas y caballeros, es mucho más sencilla. Mide 34 centímetros, pesa 4 kilos y responde al nombre de Oscar. Steven Spielberg dijo durante la gala de premiación de las sociedades sonidistas de Estados Unidos que los ideastas estamos en la obligación de darle a los espectadores la experiencia cinematográfica completa mediante la exhibición en una sala de cine. Y no cree que películas que fueron hechas para el formato hogarero puedan calificar para el Oscar por el solo hecho de haber tenido una semana de exhibición. Ante esto, si nos ponemos a investigar un poquito por internet, vamos a encontrar que la diferencia en cantidad entre películas de Netflix estrenadas exclusivamente en la plataforma y aquellas que tuvieron aparte un estreno en cines, nos vamos a encontrar con que estas últimas son una minoría y casi siempre se da en la temporada de premios. Ahora, esta no es la primera vez que Spielberg se muestra vocal ante este debate, pero el célebre director no es solo un capitán de la industria, es un jodido general. Una persona que ha invertido no solo en cine, sino en televisión y videojuegos. A pesar de todas las contras que yo pueda tener con Ready Player One, las visuales se ven bastante fértiles para un tipo de 71 años, pero también porque ese tipo de 71 años siempre estuvo a la vanguardia y siempre que tuvo que actualizar las cosas las actualizó. Pero volviendo al discurso, hay dos lecturas que podemos hacer. Podemos interpretar esto como el discurso de un conservador que se quiere mantener un modelo arcaico o bien como un llamado a la acción para las plataformas de streaming. En otras palabras, lo que el muchacho barbudo probablemente les quiere decir es, si quieren ser tomados en serio como un estudio de cine, compórtense como tal. Es decir, extiéndanle la cortesía de una exhibición cinematográfica a todas sus películas originales a lo largo del año, no solo a sus principales candidatas a los premios. El pasado domingo, Green Book se alzó con el Oscar a la mejor película en una movida considerada por muchos sorpresiva, ya que se pensaba que Roma, de Alfonso Cuarón, iba a alzarse con dicho galardón. Si bien no se fue con las manos vacías, llevándose las estatuillas a mejor dirección, mejor fotografía y mejor película extranjera, en lo que respecta al gran premio de la noche, Netflix tendrá que conformarse con el simple logro de haber tenido por primera vez a una película original de su plataforma entre las finalistas. Hay quienes dicen que esta victoria de Green Book es también un mensaje de la academia a todas las plataformas de streaming que aspiran a competir por la estatuilla, diciéndoles que la ventana estándar de exhibición mínima de una semana estipulada en sus propias reglas, no será suficiente para aspirar al máximo galardón. Si desean un honor más grande que el de ser nominado, tendrán que ajustarse a las reglas. Netflix, agridulce pero no vencida, está determinada a conseguir la estatuilla a mejor película como dé lugar. Y no va a esperar a la próxima temporada de premios. Sin ir más lejos, con la ceremonia pasada todavía fresca en la beboria, ya calientan motores con el que presentaron como su caballito de batalla de la temporada 2020. Y la producción más cara de la compañía hasta la fecha, The Irishman de Martin Scorsese, con un elenco de notables como Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. El Gigante Rojo tiene planeado un gran lanzamiento en cines para dicho título y ya están viendo cómo lo harían posible. Pero independientemente del asunto, una cosa es clara, exhibidores y plataformas de streaming deben sentarse cuanto antes a atender una larga charla sobre acortar las ventanas de exhibición hacia un terreno común sin que ello afecte a sus finanzas. Lo que es seguro es que con los premios como meta, este acalorado debate no tendrá una solución pronta.